¿Qué es el ejemplo de CAF en estos 20 años? Primero quisiera decir que el ejemplo de CAF en estos 20 años es un ejemplo a imitar por dos razones. Uno, el valor de la persistencia. ¿Para qué? Para decirle a América Latina que podemos nosotros ser sujetos del proceso de desarrollo y no simplemente agentes pasivos que nos dicen lo que tenemos que hacer. Interesante, simbólico, cuando se dice CAF hoy día, es el banco de desarrollo de América Latina. Creo que eso ha sido una gran contribución de su presidente Enrique García. Persistencia y entender que Latinoamérica estaba madura para asumir sus propios desafíos. Yo creo que se ha pasado de una actitud de inseguridad respecto de hacia dónde íbamos en el mundo a una etapa en la cual nos hemos parado en nuestros pies diciendo que queremos ser países que puedan competir con las mejores economías en el mundo, globalizándonos. Hemos aprendido a que cuando hay que hacer ajustes se hacen, pero sobre todo hemos aprendido que es muy importante saber escuchar a la gente de nuestros países y a partir de ese proceso ir construyendo acuerdos, consensos, respecto de las metas de largo plazo. Nuestra gente, la gente de clase media, por ejemplo, tiene hoy día más oportunidades, pero sabe muy bien lo que cuesta avanzar y abrirse camino en la vida. Y saben esperar y saben darse el tiempo para que sus hijos todos terminen con una buena educación universitaria y un buen trabajo productivo. Y los políticos lo que tenemos que hacer es hacer creíble a la gente que ese camino va a ser posible, pero que no se logra de un día para otro. Esa gradualidad en los procesos, que se ha también expresado muy bien en el trabajo que ha hecho la CAF en estos 20 años, es la clave para pasar de la categoría de países de ingreso medio que somos hoy día a pasar a la categoría de economías avanzadas. No estamos tan lejos, estamos más cerca de lo que muchos creen, pero la calidad de la política, la capacidad de escuchar y de construir acuerdos, va a ser un factor fundamental. El tener el coraje de reconocer que tenemos un dilema y el dilema fundamental es que hay demandas legítimas de esta nueva clase media, que es muy masiva, para tener mejores servicios públicos, una red básica de seguridad en su vida, cuando alguien en la familia tiene un enfermo grave, cuando va a jubilar, que tenga una pensión adecuada, el que va a la universidad no se sienta frustrado por baja calidad de lo que aprende allí. Hay una demanda muy fuerte, la gente sabe que le ha costado mucho llegar donde está y ahora necesita un respaldo para el paso siguiente. Y eso tiene que conciliarse con que estamos en un momento de un crecimiento bajo y el crecimiento tenemos que arreglarnos para que suba. Eso no ocurre de un día para otro. ¿Cómo conciliamos estos dos desafíos? Creo que es la clave de cómo va a ser el futuro de América Latina y es un tema que ha sido fundamental en la discusión de esta conferencia.